Muy buenas a todos, soy Escocés y hoy os traigo para que le echéis un vistazo Winter Survival Simulator. Como su propio nombre indica, esto es un simulador en el que tenemos que sobrevivir a uno de los más crudos inviernos que os podáis imaginar. Antes de que comencemos con el vídeo os cuento un poquito más, os quiero recordar que en la página de Instant Gaming podéis comprar vuestros juegos favoritos con descuentos de hasta el 70%. Además, si usáis el link que os pongo debajo en la descripción, estaríais apoyando el canal. Estad atento también a las redes sociales porque todos los meses, Instant Gaming y yo os sorteamos el juego que queráis de su catálogo. Es que gente, vamos con Winter Survival Simulator. No creo que sea un juego que innove en nada, pero todo lo que tiene, tiene muy, pero que muy buena pinta. Tenemos la demo gratuita en Steam, por si le queréis echar un vistacillo. El juego, a mí ya me han prometido una copia para cuando salga en Early Access, a mediados de este año se supone. Y el juego ya os digo que promete mucho, tiene muy buena pinta. De hecho, he jugado a la demo durante 10 minutos y he dicho, espera, espera, espera. Este juego es para que lo descubramos todos juntos, porque la voz de sorpresa, los miedos, el no sé, o sea, es que esto es muy, muy potente. Punto negativo. El juego, ahora mismo la demo no está traducida al español. Punto positivo. Cuando el juego llegue a Early Access, sí lo va a estar, así que pues no pasa nada, ¿vale? Para bien o para mal, es un poquito inglés lo justo como para que os pueda decir qué es lo que está ocurriendo en pantalla, ¿vale? Y os lo podéis traducir en un momento. Así es que, vamos allá. Este quería salir en uno de mis vídeos y dice, me voy a hacer amigo suyo. No sé quién eres, tío, no me voy a hacer tu amigo. A ver, venga, va, vamos a empezar un nuevo juego. Y ya os digo, el juego está muy potentorro, ¿eh? Las voces están en inglés. Si hay alguien que sepa inglés, que lo escuche, que el doblaje también es bastante bueno, ¿eh? No pinta bien, no pinta bien. Ok. Pasamos bien, ¿no? No hemos caído. Esto está muy oscuro. ¿Qué demonios ha ocurrido? Dice el tío. Hace mucho frío. No puedo sentir mis dedos, dice. Vale, quemadura por congelación, o principio de congelación. Después de pasar parte de la noche fuera, la temperatura corporal ha bajado drásticamente. Tus manos están congeladas, lo que significa que eres incapaz de utilizarlas o de hacer nada con ellas, ¿vale? Necesitas encontrar una fuente de calor para volver a recuperar la función de tus manos. Consejo, dice. La temperatura corporal la puedes encontrar en el córner derecho arriba de la pantalla, ¿vale? Pues vamos para allá. Pues vamos para allá. Frostbite. Lo veis que pone arriba... Está muy frío, ¿vale? Veis que está... Ahora lo voy a ir viendo cuando la cosa cambia. Tengo que averiguar qué hacer. Tengo que buscarme la vida, vamos. ¡Oh! Bueno, como veis, gráficamente es una auténtica delicia el juego. Es un pasote, ¿eh? O sea, no se le puede pedir mucho más. Bueno, no puedo correr yo. Por más que le doy al shift, no corre, ¿vale? Y bueno, a la izquierda nos está poniendo cuál es la misión. Que tenemos que encontrar una fuente de calor, ¿vale? Con la C dice... Ahí estamos. Pero qué coño... ¡Oh! Paracaídas y el tío se queda ahí colgado. Dios, tengo que ser cuidado. Sí. ¿Habéis visto los estos? Bueno, aquí nos está explicando el tema de la sanidad. Bueno, de los cuerdos que estamos, la cordura, ¿vale? Se nos puede... Por culpa del miedo y nuestra condición física, puede ser que lleguemos a perder la sanidad o la cordura un poco y que veamos alucinaciones que al principio no son muy importantes, no pasa nada, pero luego se puede convertir en algo bastante complicado. Mientras tanto nos están diciendo que... Que tengamos mucho cuidado cuando exploremos porque los lobos nos pueden intimidar y nos pueden bajar la cordura. Los animales salvajes pueden herirnos o incluso matarnos si nos aproximamos mucho a ellos, ¿vale? Y como veis ahí hay unos pocos. Vámonos por aquí. Los lobos... ¡Eh! Aquí hay más... ¡Eh! ¡Sususususususus! Vamos a calmarnos, perrito. Perrito bonito. Yo tengo un Greyhound. Déjame vivir. Por aquí puedo subirse, ¿no? Sí, míralo. ¡Wow, wow, wow! Vamos a calmarnos, ¿eh? Ya tengo que ir para allá. Find a heat source. Ok. Y... Que me escape de los lobitos. Estoy intentándolo. Camino, yo juraría que me estoy acercando, ¿no? Oh, los estoy oyendo. ¡Ay! Hay más ahí, a la derecha. ¿Esto qué es? Esto es un cadáver ahí colgado. Este es el... ¡Ah! Manco mío. Vale, hemos muerto, ¿vale? Esto no lo hagáis vosotros en vuestra casa. Esto he intentado yo hacerlo diferente a mí. A un checkpoint, please. ¿Vas a cargar desde el checkpoint? Quería que lo vieseis. Y también quería yo verlo de manera diferente. La larga noche, que se llama esto. Bueno, pues parece ser que tenemos que ir otra vez desde el principio, ¿vale? No pasa nada. Seguidme en esta maravillosa aventura. Saliendo. Vamos por aquí. Sí, que hay lobos, que hay lobos. Ya lo sé, ya lo sé. Bueno, esto ya lo hemos lido antes. Vámonos. Un poco puedo correr. Aquí hay lobos, ¿vale? Todos están cabreados conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Va a tirar por aquí. Me piro por aquí. Bueno, el tío, mientras tanto, está diciendo... Joder, yo solo me quiero ir a casa, no sé qué. Pobre hombre, imagínate. Está grabando la partida. Abajo a la derecha ha salido, ¿vale? Abajo a la izquierda creo que es el simbolito de sanity. De cordura. ¡Eh, eh, eh! Mira uno de estos aguas termales, tío. Lo hemos conseguido. Bueno, está diciendo. La temperatura corporal arriba a la derecha... Bueno, marca arriba a la derecha. Cambia dependiendo de la temperatura ambiente que estaría en el córner arriba a la izquierda de la pantalla, ¿vale? Dependiendo del tiempo y del equipo que yo lleve, que esté usando, pues imagino que ropa de abrigo o no, la temperatura ambiente será diferente. Las fuentes naturales de calor, como un geyser, puede calentarte y salvarte la vida. Consejo. Encuentra y recuerda... Esto es el problema. Y recuerda dónde están estas fuentes naturales de calor. Es que yo lo de encontrarlo todavía, pero ya luego de recordarlo ya me estás pidiendo mucho, tío. Yo soy youtuber, no me pidas más. Lo tenemos aquí... ¿Sabes? Es esa sensación, ¿sabes? Es que es invierno y es un frío que te cagas y llegas a un sitio y empiezas a calentar. Que agradable es esa sensación, ¿eh? Bueno, pues arriba a la izquierda puedes ver más o menos la temperatura. Uh, uh. Vienen los lobos. Eh, ya puedo correr. Venga, corre, 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 corre. Recorre, corre, 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 corre. Uh. No quiero mirar atrás, tengo miedo. Yo no sé vosotros, pero yo tengo miedo por esto. ¡No! No, otra vez no. ¡Qué cabrón, eh! Bueno, a ver. La barra de salud, me están diciendo. A ver. La barra de salud representa tu condición física. Eh, voy, dame esa palabra, esquivar. Bueno, intentar no encontrar peligros como la vida salvaje, las alturas y todo eso. Y cubrir tus necesidades. Eso conseguirá que tu salud no llegue a cero. Puedes encontrar la barra de salud abajo a la izquierda, ¿vale? De tu pantalla. O sea, pues igual el símbolo Illuminati es la cordura, ¿no? Estoy jodido. My leg, vaya, hombre. Eres un pupas, tío. En serio, eh. Estás todo el día quejándote, tronco. Eh, algunas actividades dejan efectos negativos. Los llamamos debuffs de toda la vida, ¿vale? Un debuff. Puede ser como las manos congeladas o un... Tobillo torcido, ¿vale? Con el tiempo ya irás descubriendo cómo son y cómo se curan. Dice, consejo. Un tobillo torcido te limita el movimiento y te puedes quitar ese debuff con un medkit. Con un kit médico, ¿vale? Así es que vale, ya lo sabemos. O dice que hay una... Hay una cabaña aquí. Debería llegar dentro. Joder, sí que va lento, tío. Ahí sale el símbolo. Voy. All right. Bueno, y hasta aquí ha sido lo que yo he jugado. Y he dicho, mira, el juego me está molando. Lo voy a grabar. Pero además este es el tipo de juegos que... Prefiero descubrirlo y sorprenderme con vosotros. O sea, oh, the fuck. ¿Qué es esto? Ah, estáis alucinando, ¿no? Sí, lo sabía. Vale, vale, vale. Digo, ¿es un zombie aquí o qué? Teoría del juego, por lo que tú lees en su página de Steam y tal. La información que yo tengo... No hay zombies ni pollas raras como en The Forest. O sea, yo qué sé. Que no es un juego de fantasía. Que es intentar ser realistas, ¿sabes? O sea, que soy un ciervo zombie. Mira, mira cómo me miran desde ahí, hijos de puta, ¿eh? Los lobos de los huevos. Eh, vale. Cierra, cierra. A ver si me van a venir los lobitos. Eh, un baúl. La prensa. Pero no me deja seleccionar nada, tío. ¿Cómo me fabrico hoy un kit médico? Es un stove. Está apagado. Vela. Otro arcón. Gama que no puedo usar. Esto no puedo usar. ¿Esto qué es? Ah, madera. Bien. Vale, ya tengo madera. ¿Y ahora puedo usar esto? No. Está un poco roto, ¿eh? ¿Esto qué es? Ah, kit médico. Vale. Parte del tutorial, ¿no? Vale, todo lo que recojas lo puedes... Vale, lo encontrarás en tu inventario. Inventario depende de tu equipamiento. O sea, la capacidad de tu inventario dependerá de tu equipamiento. Una auxilio más grande o menos. Vale. You can drag and drop items into quiz slots. For faster access. Ok, bueno, típico. Lo puedes poner en la barra rápida y tal. Para abrir el inventario con la I y usarlo con... Vale. Entonces, I. I. Con el clic derecho me han dicho. Más 40 de vida, dice. Vale, ya estoy a tope. Much better. Mucho mejor. Pero todavía... Este frío me está matando, dice. No wonder. Tengo que hacer algo al respecto. Vale. Empezar un incendio. O sea, un incendio. Un fuego, vale. Un fuguesito. Los fuegos de hogar. Un fireplace. Tiene una... No me sale ahora. Una chimenea. En los shelters. En las cabinas como esto. En los refugios. Están preparados para ser usados. Solo necesitan combustible. Y para prenderles. Para hacer eso... Abre... Abre... Bueno, abre la ventanita de la chimenea. Utiliza un item fuel. No sé traducir. Estoy pocho hoy. Estoy pocho. Bueno, un objeto que sirva como combustible. De tu inventario. Por ejemplo, trozos de madera. Que justamente habíamos cogido uno. Y una vez que estés contento con ello. Pues le das al botón de encenderlo. Right mouse. Vale. Botón derecho del ratón para hacerlo. Ahora ya sí me deja. Vale. No me dejaba antes porque era parte del tutorial. Justo esto es lo que habíamos encontrado. Dice dos minutos. Vale. No va a durar mucho. Play. Seller recipe. Ah, para cocinar. Claro, no puedo hacer nada. Light up. Y yo me tengo que acordar de dónde están las cosas. Yo me pierdo. Ah, vale, vale. Que tendría que... La ninterna está diciendo que apague la esta. Qué bonito, ¿no? Me la cago. Ah, go to sleep. Vale. ¿Ahora sí me deja? Vale. Puta mierda viaje, dice. Espero encontrar a los otros... Espero que los otros estén bien. Vamos. Space bar to wake up. Ok. Completado. Terrible. Ah, una noche terrible, tío. Y nada más, ¿no? ¿Tengo que ir allí atrás y conseguir mis cosas? Los lobitos no estarán, ¿no? Por ahí. ¡Es de día! Estoy warm, tío. Estoy calentico. Esto tiene pinta de que me caigo. Esto... ¡Eh, rebala, tío! Yo no estoy dando hacia delante ni nada. Cómo mola. El gelito. E invierno, ¿eh? Y hay que sobrevivir. Es como simular que estamos sobreviviendo el invierno. ¡Ja, ja, ja! Winter Survival Simulator. ¡Hostia! ¡Qué rama más apetitosa para colgarse de ella, ¿eh? Acabar con este sufrimiento. Joder, la iluminación. ¡Qué bonita en el juego, tío! ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Dice... Pick up canteen. Oh. Una canteen play. Por aquí. Oh, mírala. Vale. Find a way to your backpack. Vale, tengo que encontrar mi mochila. Vale, la manera más rápida... Mira, de quitarte tu agua es comiendo nieve. Pero apúntate que para recuperar todos tus fluidos y bajar tu temperatura... O sea, claro, que te va a bajar la temperatura, ¿vale? Puedes encontrar fuentes naturales de agua también. Pero ten cuidado. Las corrientes calientes son jodidas de... Pueden ser malas para la salud. Empty, empty. Ah. You need to... A ver. Vale. Bueno, pues se ha bebió la nieve, literal. Tengo que ir para allá. Voy a subir por aquí. Me mola el tema este de que te hacen un poco de plataformeo, tío. Sí, bueno, pero ¿y cómo llego yo hasta allí? ¿Puedo por aquí? No. Estos juegos suelen apremiar un poco la prisa porque... 9-3 en un burro. Pero si como corjones quieres que suba yo para allí. Pedazo de mierda. Bueno, pero es que por aquí puedo subir, pero es que yo quiero ir para allá. Cuida por ahí. Se va a apremiar un poco por el tema de eso, que te falta la comida, la bebida y no te puedes demorar... ¿Sabes lo que te quiero decir? Por ahí haciendo el moñer. Que soy mucho, mucho de hacer el moñer y quedarme viendo el paisaje. Está nevando, gente. Y es muy bonito el paisaje. Muy blanco también. ¿Verdad qué? Y ahora tengo que ir por el arbolico. Si esto fuera Minecraft ya tenía madera, un pico, una pala aún, ¿verdad? All right. Caraca. Put your way to the backpack. Ah, mira, si estas son mis pisadas. De oso, ¿eh? Vale. Tu instinto te enseñará información adicional. De mi condición, de cómo estoy yo. Punto de interés. Ahí ven. Vale, puntos de interés y cosas que hay a mi alrededor. Tu toco el Instinct Mode. Press Q. Ok. A activarlo. Vale. ¿Cómo? Ya ves. Pisadas de un oso, tú. Vale. Eh, pero esto me va a calentar a mí un poco. Ahí sí, dice. Ok. No me puedo poner aquí... Acabar con mi sufrimiento, espérate. 91 metros ahí, ¿por qué? Pero esto no me está subiendo mi temperatura corporal, ¿o qué? Debería, ¿no? Dice que me acuerde yo. Yo estoy más perdido que un pedo en un jacuzzi. ¿Por qué tengo que volver para allá, tío? ¿Por qué tengo que volver para allá, tío? Ah, ya, pero... Dice, encuentra tu vuelta y follow the bare tracks. Pues es lo que estaba haciendo. Sigo teniendo sed. La temperatura no para de bajar. Se ve mucho mejor ahí. 3% de... A ver. Y esto me tendría que estar... Aquí sí, mira, 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 mira. Está subiendo la temperatura corporal, ¿vale? Pero ¿por qué ahora no se me quita el Q este, tío? A ver, se me quitó. Sí, va subiendo, va subiendo. Va a esperar un poquito, ¿no? He recuperado un poco de temperatura, yo qué sé, tío. Que siga las pisadas de oso. Ok. Un puente chungo. ¿Qué? Vale. Tengo que encontrar una manera de cruzar esto. Enfrente no estoy preparado, dicen. Se ha jodido. Vale. Encuentra una manera de llegar a esto e investigar el campamento. ¿Pero qué campamento? ¡Ah! Buscad a la vida. Q2 toggle instinct mode, dice. Oh, cosas. Unlock food ration. Ok, ok, ok. Vale, puedes encontrar diferentes tipos de comida que afectarían a tu hambre, ¿no? De manera diferente. Cocinar es la mejor manera de procesar un alimento, pero necesitas un fuego, claro. Comida fría no te llenará el estómago tanto y algunas cosas no las podrás comer siquiera. Ok. A ver, tengo más... Pero ¿y cómo, hostia? Si tengo que cruzar el puente, sé cómo, hostia, es quien que lo haga, ¿eh? Están putos locos de la cabeza, tío. Vamos a bajar. Que me voy a morir fijo si voy por ahí, vamos. Yo soy mucho de morir, ¿eh? Y esto es donde estábamos antes, tío. No hay mapa, no hay nada, no hay hostias. Fekish. Tengo hambre ya, ¿eh? Ay, ay, me da frío esto. No hay nada, mis amigos, no hay nada. ¡Mi mochila! La tengo. ¿Para qué? Ya. Tengo que volver para atrás, que necesito comer algo también. Bueno, a ver si consigo... Hostia, ahora para bajar por aquí verás tú que la voy a liar. No, mi tobillo, mi tobillo, mi tobillo. Ahí va. Los dientes, los dientes, los dientes. Ah, pues ni tan mal. Vale, creo que... Bueno, estoy medio orientado. O sea, que los otros están pasado el puente, ¿no? Estornudo en 4K. Hostia. Estornudo en 4K con LED de gamer triple de tirabuzón. Coño. Cada vez hago estos nudos más rápidos, lo sé, pero... Bueno, ya no tengo... Tengo frostbite otra vez, tío. No me lo puedo creer. Pero no tengo maderas, tío. ¿Y cómo voy a hacer el fireplace si no tengo madera? Me cago en mi puta estampa. ¿Madera? Hay como que muy pocas cosas para sobrevivir aquí, ¿no? Que te trolea. Aquí, ¿y qué? Claro, dice, por supuesto, estoy fuera de madera. ¿Cómo? ¿Que encuentre una herramienta para cortar un árbol? Eso me gusta. Me gusta cortar árboles. Este juego promete, eh, gente. Pero esto es una mierda. Pero ¿y dónde? Ah, no me jodas, nene. La noche. A ver, mira bien, que tú eres mucho de no mirar. ¿Cachitas pa' mí? ¿Efe? Esto es un huerto que tiene toda la pinta que voy a plantar cosas ahí y no van a crecer porque invierno. Bueno, pues aquí no hay hachas ni hostias en vinagre, tío. Déjame entrar otra vez. No me deja abrir aquí esto, tío. Tío, no. No me jodas. Que encuentre un hacha. ¿Dónde? Por ahí venían los lobitos el día anterior. Pero ¿y cómo? O sea... Oh, pues. Find a tool Q. Hola, Q. La Q es nuestra amiga. No hay un mojón. La Q no me dice nada, ¿eh? Oh. Oh, aquí hay un brilli-brilli. Hacha mía, la sabía yo que estaba ciego. Right, sonado. Vale, he hecho pinwood. No. Vale. El hacha y cortando madera. Abre el inventario para asignar el hacha en el 1 o en el 2, en el quick slot, ¿vale? Y apretas el número para asignártelo. Larger the tree, the longer it takes to... Vale, cuanto más grande el árbol, más tiempo lleva el cortarlo. No, inventory. Right mouse bound, ¿ok? To start chopping, hold left mouse. Ok. Easy peasy. Vamos a ver. Abrimos. ¡Eh! Mira mi mochila. ¿Dónde está la mochila? Aquí va. Y ahora supongo que simplemente tengo que... Ahí estamos. O sea, ¿a quién vienes? Ven, lobito, ven. Ven, hijo de putito. Cuanto más tal, más pascual, ¿no? A ver. Igual este ni cuenta, es demasiado chico, ¿no? A ver uno grande. Hombre, tampoco lo quiero grande en este, por ejemplo. Este me ha mirado mal, este. Me está gustando el juego un montón. Me gusta el, entre comillas, realismo, ¿no? Me recuerda un poco, sin tener absolutamente nada que ver, el Green Hell, ¿no? Que era muy, muy, muy realista. Aquí no va a ser igual. O sea, el Green Hell tiene mucha más pinta de... Es mucho más realista, ¿no? De cómo te vas poniendo el inventario y esas cosas, ¿no? Pero este me está molando no en el sentido realismo de realismo, ¿vale? Sino de que de verdad te hace... No lo sé. La inmersión. Me está gustando. Estoy inmerso en el juego. Me mola. Sin tener que estar sufriendo, como me pasaba un poco en el deforestio. ¿Qué ha pasado aquí? La madera. ¿Ya está? Tres. ¿Esto es todo? Cuatro. Pues que ya teniendo hacha me pasa al juego. Bueno, la comida y la bebida. La bebida tienes de sobra siempre. Vamos para adentro, anda. Sí, señor. Aquí quiero vivir yo. Un mapita, tío. Yo soy mucho de perderme, joder. A ver. ¿Qué pasa? No sé si poner uno... Espérate. Bueno. ¿Y a la cooking? All right. Light up, supongo. Y ahí, con plástico y todo, tío. Te voy a comer con plástico. Es que es plástico que alimenta. Refill de carantina. Sí, quiero hacerla. Vale. Pero, ¿y cómo se... Ah, vale. Está la barra esta de aquí, ¿no? Bueno, vamos a esperar. También esto me va a ayudar. Cold. Ya estoy... Mira. Si pones con la acumula, porque te dice exactamente... ¿Veis la barrita? Ahí te va subiendo y tal. No, no. Pero perfecto. Neutral, vale. Neutral es lo mejor que hay ahora mismo. Aquí, como vamos, esto está tardando un poco. Quiero encontrar... Eh... Quiero encontrar un... Una manera de... El agua, porque dice... Que rellene mi cantín. ¿Cómo se dice eso, tío? Cantín plora, ¿vale? Es un false... A mí es un false friends. Cantín parece que es cantina, pero es cantín plora. Bueno, never mind. Vale. Ahora estoy empezando a tener hambre, de verdad. Come on, baby. I wonder how I can do that. Qué bonita la iluminación del juego, ¿eh? No es ese RTX, que yo sepa. No lo he visto, ¿vale? Pero... Muy bonita la iluminación. Vale. Vale. Y ahora ya me puedo marchar de aquí. Esto no se puede apagar. En plan... Lo apago y ya está. Porque está muy calentito y no me quiere... Bueno, va, va. Que tengo hacha. ¿Y cómo hago yo con... ¿G? No, pero... Ah, ya sé cómo va a ser, perdón. Esto te vas a asignar al 2, ¿vale? Supongo que ahora con esto en la mano, ¿no? No. ¿G otra vez? No, pero... Es que no me dice cómo... Entrar frío, cold. Cierra la puerta, tronco. Va a comerme la comida también. Eat the ration. Le he pasado la puerta, he desaparecido. Hasta para afuera. No tengo ni idea. Me voy a poner aquí cerca mientras me lo como. No tengo ni idea de por qué no puedo... Ah, agua. Vale, lo he visto ahí. El simbolito en el mapa. Vale. Cometelo. Bueno, espérate. Vamos primero a por agua. Antes de que me muera de hambre. Ponto el 1 por si aparece el lobo feroz. Ajá. Entiendo por qué me tengo que ir tan lejos a por agua. Cuando hay nieve por todos lados. Pero bueno, en fin. Tatu bola. Vale. Drinking from canteen. Open inventory. Quick slot. Press number assigned to the quick slot to use it. Vale. Design canteen. Quick slot. Open inventory. No me... A ver. Vale. Vale. Opcional. Completo. Vale. El solo. Simplemente poniéndola ahí. Se va a congelar, pero vale. Sí. Tengo agua. Tengo comida. Tengo un techo sobre mi cabeza. Es duro. Pero lo puedo hacer. Tengo que hacerlo. Tengo que sobrevivir, nen. Vale. Y ahora sí. Me va a comer la ración. It's Friday then. Then Saturday, man. Eh. Aquí. Oh. Nunca ha salido tan rica. Ahora. Ahora descansar. Vale. Pues hemos conseguido. Oye. Hemos comido. Hemos bebido. Hemos unos máquinas. Dice. Todas tus acciones cuestan energía. Dice. Me va a salir la barra de energía. Cuando la energía caiga a cero. Eh. Te desmayarás. Si te desmayas. Y estás expuesto a las condiciones del tiempo. Ah. Está afuera. Te va a morir. O animales salvajes por ahí. Pues. Pues ya sabes lo que va a pasar. Vale. Eh. Para recuperar la energía. Tienes que dormir. Tip. Es que tip también es propio. Bueno. A ver. Consejo. Piensa la energía. Eh. Vale. Sí. Que me vaya a explorar. Justo después de haber dormido. Y que. Que. Que sea estratégico. ¿No? Con todas estas cosas. Vale. Eh. Y ahí tengo la barra de energía. La tengo a tope. Es buena hora de irse. Take a rest. Me dice. Pero si estoy a tope. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Métete. Vamos a hacer lo que quiera el juego. Press space bar. ¿Qué? What the fuck? Fuck. ¿Qué es eso? No me jodas. El hacha. Coge el hacha, idiota. El hacha. ¿Qué? ¿Qué? Fuck es el oso, tú. ¿Sabe que estoy aquí? Tía, eh. Parece grande, tío. Hostias, tú. Se ha congelado el agua, ¿no? It was indeed. Claro. Si se aproxima por otro lado, pues que me mata. Meet your neighbor. Investigate the shelter from the outside. Que mire el... La cabaña desde el otro lado. Bueno. Desde fuera, vamos. Oh, sí. Míralo. Sí. Tendría que... Tendría que arreglar esto ahora mismo, dicen. Activa el modo instinto para encontrar el status del shelter. Desde la cabaña, ¿vale? Del refugio. Interactúa con los objetos que se pueden arreglar y recolecta los materiales que requiera. Un refugio arreglado te permite dormir de manera segura durante la noche y mantenerte caliente, la temperatura caliente. Claro, porque no tiene agujeros. Tiene sentido. Tip. Consejo. Encontrarás maneras de dormir en la naturaleza como último recurso. Recuerda que estar expuesto a la naturaleza te puede matar. No, no, sí, ya. Vale. Cú, cú, cú. Tengo una chamaca. Y ver con esto no vea ya. Necesito... Requiere... Tablones, pero esto no es lo que yo consigo, ¿no? Porque yo lo que conseguía era la leña, tío. ¿Y cómo hago...? A ver, déjame entrar, nen. It's Friday then. Saturday, Sunday, Monday. ¿No me deja coger esto? Están aquí, tío. Coge estos trozos. No me deja, ¿no? ¿Y dónde encuentro yo eso? Vale, investiga las manchas de sangre y craft planks. ¿Pero cómo crafteo yo las planks estas? No me dice nada. ¿Cómo las crafteo, nen? ¿Con madera? Mejor aquí, en esta mesa. Ah, míralo. Al investigar en las manchas de sangre dice... Ah, vale, troncos. Vale, vale, vale. Puedes craftear items en las crafting tables. Encuentra las recetas de... No, elige la receta de crafteo a la derecha. Y haces craftear. Upon selecting recipe will require items. Vale, vale, vale. Lo típico. No es que no, es un poco absurdo. Es muy fácil. Esto. Vale. Voy a tener que cortar más madera. Cuatro. Y se acabó. Bastante más. Valiendo... Oye, ¿yo puedo beber? As the question. No, no. Investiga las manchas de sangre me da un poco de miedo. Oh. Branch. Maderas y cacas. ¿Qué es eso? ¿De dónde vino este tío manchado de sangre, macho? Sí que investigue, pero me da un poco de miedo, tronco. No vayas a ir el lobo feroz por aquí. O el mismo el loboz otra vez. Este aquí puedo, ¿eh? Ah, no. Por aquí. Oh. Cosas, tío. Mira. No, pero ponte en Q. El modo Q este es super chónico. Wild carrots. Comida. ¡Ay, joder! La madre que te parió. Oh. Carne cruda de... De ciervo. O sea, pues... A ver, la sangre no era del oso, ¿no? La sangre no era del ciervo. Igual debería arreglar el shelter primero, ¿no? Me estoy dando cuenta. Me estoy ya... Sí, 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 sí. Voy a hacer... Voy a craftear las planks estas primero, tío. Vuelve para allá. Fuck. Voy a necesitar mucho árbol aquí, ¿eh? Creo que voy a coger uno de los gruesos, tío. No, esto es gordo. O sea, me deja. Me va a dar un montonazo de madera. Sí, me deja, sí. No entiendo muy bien esto, porque yo solo veo el hacha y persona dos veces. A tomar por culo mi casa. Bueno, todavía tengo... Me estoy empezando a congelar un poco, pero vale. Hostia, antes de ver qué es chulo. Esto me va a llevar un rato. Sí, sí, sí queda en madera, ¿eh? Se tarda más, claro, pero... Tengo madera para enchufar eso ahora. Vamos. Me estoy congelando, nen. Puedo dejar esto aquí para luego, ¿eh? O algo, porque... Momento. Mira, pasa, tío. Métete que me estoy mosqueando. Freezing. Pon un poco. Un poco. Vale. Light up. Sun, sun. Y crafté al resto. Eran... ¿Cuántas me pedía? Doce, vale. Ojo, se me... Eran dos. Ya son ocho. Diez. Y doce. All right. Te puedo cocinar la... Bueno, vamos a arreglar esa... Se arregla desde fuera, parece. Sí, iremos a investigar lo de las... Estas del... Por otro lado, ¿verdad? Sí. Eres monger. Vale, ya, ¿cómo arreglo? Eh, ¿no? ¿No? Fix. ¿Estamos? Have to cover the... Get the parachute. Ah, tengo que ir a por el paracaídas. Claro, y fix the shelter roof. Para no morirme del frío, ¿no? Ok. Me está molando, me está molando el juezico, ¿eh? Está bastante chulo, tíos. Bueno, gente, ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a dejarlo aquí. Voy a dejar este episodio aquí. ¿Qué os ha gustado? Podemos hacer una miniserie con la demo. No creo que le quede mucho, la verdad. Pero sea como sea, yo lo que quería era conocer este nuevo survival. Saldrá mediados de año. Tiene buena pinta. Y, por supuesto, lo traeremos y lo jugaremos en directito la próxima vez. Pero sea como sea, un besito para todos. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos dentro un poquito con más. Bye, bye. Bye.